El shogú es una especie de ave paseriforme de la familia Traupidae, perteneciente al género Traupis, y es nativa de América del Sur. En Paraguay existe una leyenda hecha polca con respecto a esta ave. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba un indiesito guaraní, y que sobresaltado por el grito de su madre, el indiesito perdió apoyo y cayendo se murió. Ya entre los brazos maternales, por un extraño encantamiento, el shogú se convirtió. La polca paraguaya es del músico argentino Guillermo Brer. Compuesta en 1945. La canción hace alusión al celestino Oshogú, y es una de las polcas paraguayas más interpretadas internacionalmente a través del arpa e instrumentos andinos. Esta ave fue descrita por primera vez por el naturalista sueco Karolous linaus, en 1766, bajo el nombre científico Tanagra Sayaka. Su localidad probable es el Pernambuco, Brasil. Miden 16,5 centímetros de longitud y pesan 33 gramos en promedio. Es una especie común, muy activa y relativamente confiada. Generalmente, andan en parejas, pero también llegan a formar grupos no muy numerosos. Se acercan a zonas habitadas por los humanos, alimentándose de algunos frutos cultivados. La nidificación ocurre entre los meses de octubre y enero. El nido, expuesto y elaborado, es asentado sostenido en ramas. Tiene forma de taza y es construido con fibra vegetal. La hembra suele poner entre tres y cinco huevos, y se turnan con el macho para incubarlos. El canto de esta ave es una sucesión de silbidos agudos, es un canto enérgico, pero sin un patrón definido. Una mezcla apurada de silbidos agudos, un tanto disonantes y prolongados.